Música Debido a los constantes hurtos a fincas presentados en los últimos días en el retiro, el gobernador de Antioquia encabezó un consejo de seguridad en el que se determinó la implementación de varias estrategias. Se crean el plan cuadrante rural con un aumento especial de fuerza de carabineros, de policía y de soldados del ejército. Ampliación de la red de apoyo con 50 antenas, capacitación a los vigilantes de las parcelaciones, inteligencia al microtráfico y aumento del pie de fuerza son otras de las estrategias anunciadas por el mandatario departamental. Medidas que muy seguramente van a acabar con estos brotes de robo a viviendas. De otro lado, la Alcaldía del Retiro se comprometió a agilizar la instalación del centro de monitoreo y control con cámaras de seguridad. Este año invertiremos 2 mil millones de pesos en cámaras y centro de monitoreo. Y cada año vamos a aumentar el presupuesto en tecnología para mejorar las condiciones de infraestructura de la seguridad. Otro de los compromisos adquiridos es hacerle seguimiento cada 30 días al cumplimiento de estas medidas. ¡Gracias!